Verán que no es tan fácil derrotarme Tengo la resistencia en la sangre Mi madre me enseñó a superarme Con esa fuerza y magia de mujer Respiro en este mundo justo lo que quiero ser Soy libre en este mundo gracias a tanto querer el poder El poder del querer Mira lo que hacemos al creer El poder del querer Y la mente en alto seguiré Ya ven que no podrían disuadirme Ya me gustó lograr lo imposible Mi hermana me aliento con sus consejos Gracias a ella te he llegado lejos Yo estiro en este mundo justo lo que quiero ser Soy libre en este mundo gracias a tanto querer el poder El poder del querer Mira lo que hacemos al creer El poder del querer Con la mente en alto seguiré Con la mente en alto seguiré El poder del querer Mira lo que hacemos al creer Mira lo que hacemos al creer El poder del querer Con la mente en alto seguiré Con la mente en alto seguiré Con la mente en alto seguiré